Las buenas noticias llegaron para el deporte de conjunto. Luego de que el subcomité técnico regional COVID-19 sureste hiciera actualizaciones y a partir del 10 de septiembre, se podrán entrenar hasta con un máximo de 15 deportistas en entrenamientos al aire libre o bajo techo. Los acompañantes deben de mantener en todo momento la sana distancia. También la duración del entrenamiento será de 45 minutos. Los entrenadores y el staff deberán portar todo el tiempo el cubrebocas. El deportista solo lo podrá retirar durante la realización de la práctica. En deportes de conjunto queda prohibido el juego o partido interescuadras. Y en el caso de los deportes de combate, el sparring, la lucha cuerpo a cuerpo también están prohibidas. Se deberá en todo momento evitar contacto físico y sanitizar el material antes y después de su uso. Finalmente, se mencionó que en las instalaciones se debe de mantener filtro de acceso, cubrebocas al llegar y salir del entrenamiento, la revisión de temperatura y aplicación de gel antibacterial, así como la sanitación de las áreas deportivas. Para RCG Deportes, informó Jimmy Morales. ¡Gracias! 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 Gracias.